... Gracias. A lo largo de esta jornada, soleada jornada, por fin ya estamos teniendo poquito a poco ese tan ansiado tiempo primaveral aquí en el distrito 2 Málaga Este y sobre todo pues en nuestra querida Andalucía donde de aquí a unas poquitas de horas pues se iniciará el pistoletazo de salida que dará apertura a la semana grande, la semana cofrade por antonomasia, la semana santa. Y en esta ocasión pues nos hemos trasladado muy cerquita de nuestros lares, concretamente hasta el patio externo del centro Zafa y Málaga Este y para ello pues contamos con nosotros con la presencia de parte integrante del grupo cofrade. Se van a presentar ellos mismos para que los vayamos conociendo. Venga, vamos con ellos. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Hugo. Buenas, yo soy Fali. Hola, María Victoria. Yo soy Javi. Y yo soy Josefo. Bueno, ¿cuánto personal más nos falta aquí para que completemos el elenco? El grupo usualmente va rotando según los alumnos de cada año. Este año por ejemplo los que más nos han hecho una mano han sido los de cuarto. Y luego pues el grupo principalmente está compuesto por antiguos alumnos, profesores y cofrades porque también tenemos ayuda de hermanos del Carmen y del Rosario. Un intenso trabajo, Javi, que se lleva realizando durante muchísimos años porque recordemos que esto no es nuevo, esto lleva ya gestándose como mínimo desde 2010, ¿no? Sí, empezaríamos en lo que es el grupo como tal, el proyecto. Lo empezaron en 2009, o sea que ya son unos 14 años de proyecto del grupo cofrade y la primera salida sí tuvo lugar en 2010, la primera salida del Cristo del Mar. ¿Cómo es el trabajo de este grupo cofrade a lo largo del año? A lo largo del año, según el año va cambiando. Es verdad que hacemos muchas cosas ligadas con el departamento de pastoral, pero principalmente nuestra tarea empieza en cuaresma. Otros años nos hemos cargado, por ejemplo, también de la parte del Belén del cole, pero en cuaresma es cuando empezamos fuerte y queremos siempre mostrar un calendario de actividades que incluyan no solo a procesión, sino también al resto, otras actividades que fomenten lo que es la Semana Santa de Málaga, incluir a todo el alumnado. Eso te quería preguntar, ¿esa implicación lleva a cabo el llegar hasta todos y cada uno, ¿no?, de los alumnos y alumnas de este centro? Sí, a todos. Al final nosotros lo que pretendemos es plantar esa semillita, ese querer cofrade que aunque sea sepan, oye, pues esto, y ya luego cuando vayan en Málaga dicen, eso es lo que yo vi en mi cole. Pues eso es más o menos lo que nosotros queremos transmitirles. Podemos denominarlo algo así como la cantera cofrade, ¿verdad? La cantera, ahí hay, la cantera. Un gran trabajo que se lleva a cabo en muchos centros escolares de nuestra provincia, ¿no? Sí. Pues, Javi, durante esta semana que ya por fin hemos retomado, ¿no?, después de esta terrible pandemia que estamos viviendo, que todavía de hecho, pues, oye, tenemos por ahí unos coletazos todavía de COVID, por suerte ya disminuyendo, ¿habéis podido retomar, ¿no?, vuestra semana cofrade? Sí, hemos retomado. El año pasado sí se hicieron, también se hizo y siguieron actividades, pero este año ya con más fuerza. Empezó la semana cofrade como tal el lunes, aunque todo lo que es la cuaresma lleva el hall del centro presidido por un cuadro del Cristo. El lunes empezamos las actividades, la primera actividad fue una excursión, una ruta cofrade por el centro, que hizo todo el alumnado de infantil y primaria, pues, estuvieron toda la mañana por el centro, recorrieron las hermandades de Sentencia, Estudiantes, Mena, Esperanza, La Salud y, seguro, La Paloma, Viñero, estuvieron en la agrupación también de cofradía. Desde aquí también agradecer a todas las hermandades que nos recibieron y nos trataron de lujo. De lujo y ya continuamos con los preparativos del día de hoy, que es la veneración. También se hizo el concurso de dibujo cofrade por segundo año y que hoy también se han entregado los premios a los niños. Y pues un poco más. Hoy se ha hecho el acto grande, que ha sido la veneración y la presentación de los niños pequeños, se les han entregado unas medallitas y poco más. Bueno, una intensa semana cofrade que nos hemos quedado con la miel en los labios, ¿no? Con este mal sabor de boca de que no se ha podido llevar a cabo la salida profesional. Gracias. Su día hubiese sido ayer, ayer por la tarde, que en los últimos años hemos salido siempre el miércoles por la tarde y esperamos que el año que viene vuelva a la calle. Oye, ¿para ser portador del trono es necesario pertenecer a la institución, al colegio o puede ser alguien también externo de la calle? Puede ser alguien también externo. Es verdad que en principio se abre la puerta a los alumnos del centro. El tallaje, de hecho, es en horario de mañana usualmente, pero se suele dejar unos días por la tarde para el vecino del barrio que quiera participar, pues puede hacerlo perfectamente. Tanto en la presión como en el trono. Bueno, y también, como no, echando la mirada atrás, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de don Francisco Cabrera, ¿no? También sentida pérdida, ¿no? Que tuvimos aquí en el centro. Entiendo que como es a lo mejor otras tantas criaturas, ¿no? Que han pertenecido a la comunidad educativa, evidentemente, todo esto también se hace por y para ellos, ¿no? Para su memoria. Nosotros, yo creo que el Cristo Hermano se ha convertido en una tradición del cole, de celebrar muchas cosas. Celebrar una identidad, celebrar ese sentimiento de familia. Eso, aprovechar, si hemos tenido pérdidas conocidas, aprovechar ese día para acordarnos de ello. Se han convertido en muchas cosas. Luego, cuando yo, por ejemplo, que he sido alumno de aquí, te vas y yo recuerdo, yo he sacado el Cristo del Mar con toda la gente de mi clase, o yo, o con todos mis amigos. Y cada vez que llega, esos sentimientos vuelven ahí. Gente que a lo mejor, miembros del grupo, que a lo mejor no vemos siempre. Tienen, claro, tienen trabajo fuera, o lo que sea, tienen subida, como todos tenemos la nuestra, aunque algunos estamos más cerca del cole, por suerte. Pues al final, cuando llega la fecha, nos acercamos todos y todos nos volvemos a reencontrar, como una compradía prácticamente... También un eco-frade también distinta, por ejemplo, con Fali mismo, con nuestra relación, se unió un montón gracias al eco-frade. Y somos... Hemos vivido muchas cosas... Tenemos aquí parte de la Junta de Gobierno, de la Hermandad del Carmen, a Hugo y Fali, ¿no, Fali? Sí, sí. Yo la verdad que cuando entré aquí, como dice José, fui Javi. Yo los conocía, bueno, por aquí del barrio y demás, lo típico, pero es verdad que en estos 10 años que... Bueno, 10 o 13 años que llevamos aquí, ya hemos pasado tantas cosas, tantas vivencias, tanto lloro, tanto agobio, tanto abrazo, que al fin y al cabo, vamos, somos amigos, somos familia y es que cuanto más tiempo nos dé de poder seguir estando con nuestro grito, lo haremos y, por supuesto, formando esta pequeña familia que se formó hace ya... Exacto, como bien decir, ese bonito símil, ¿no?, como ese hermano mayor, ¿no?, que aconseja, ¿no?, en todos los devenires, ¿no?, de este grupo col-frade. Pues, familia, desde soydelpalo.com agradeceros... Bueno, Victoria, que no nos has dicho nada todavía, espérate que me iba a ir sin que nos dijese nada, espérate. Y me debería añadir ahora que, precisamente, con lo que ha estado contando Javi, empezamos siendo un grupo de alumnos y profesoras, simplemente, y con el paso del tiempo somos un grupo de amigos e incluso familia, o sea, tenemos unos lazos tan cercanos, tenemos una complicidad entre nosotros que ya el vínculo es mucho más fuerte incluso que lo que es el propio centro, ya... Contamos todos para todos. Ella es un gran pilar, ¿eh?, ella es el pilar de todo, creo yo. Lo que es el grupo cofada y el cristalmar resume también muy bien lo que pretende ser el centro safaíse, que es un poco, a base de ilusión, trabajo y humildad, pues ir sacando todo adelante y creando un hermanamiento. Y en familia, al fin. Y en familia, al fin. El nombre lo dice. Exacto, bueno, y ya, pues, como no podía ser de otra forma ni manera, ¿no?, me falta una persona, tenemos aquí al Gran Hugo, que también nos vamos a dejar aquí sin poder decir también, ¿no?, tus palabras, ¿no?, también para la gente de Fe del Palo que nos están viendo. Por supuesto, la verdad es que ya son muchísimos años al lado de ellos y es un placer una noche y con ellos, como siempre, porque es lo que han dicho, somos una familia desde el primer momento y tenemos la puerta abierta siempre para ayudar y para aportar su gran arena aquí quien lo quiera. Estupendo, pues, lo dicho, familia, que muchísimas gracias por la acogida. Enhorabuena por ese magnífico trabajo también que estáis llevando a cabo, que lleváis ya, como hemos dicho, desde 2009, el Cristo es Verdad, que lleva, como aquel que dice, casi toda la vida aquí con nosotros en Safaíse, pero bueno, procesionando por las calles de este subarrio del Palo desde 2009. Así que, enhorabuena por esa magnífica labor, mucho ánimo siempre y, bueno, desde Fe del Palo, para lo que queráis, pues aquí estamos como antiguos alumnos que hemos sido, ¿no?, también. Gracias a ti también porque desde 2010-2011 también soy del Palo, ha estado presente de nosotros, del colegio y de todo, así que... Muchísimas gracias y feliz Semana Santa. Igualmente, igualmente. Gracias. Gracias.